Será mejor Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano Y caminaré Es mi adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dices, la imagen tuya te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Mejor me iré Lo dices, la imagen tuya te olvidarás Pagaré 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 Pagaré